Vida. Muerte. Niño. Infancia. Trabajo. Crear. Madre. Madre. Buenas noches a todos y gracias por venir. Mi socio Marco Mur ha vuelto a diseñar el futuro. ¿Qué es lo que te atrae de trabajar en una compañía como la nuestra? Tienes una necesidad, pero yo tengo una solución. Te estás acostando con ella. ¿A qué has venido? Desde su vuelta tengo sueños. El primer paso para solucionar un problema es admitirlo. Una madre no es... No, no quiero hablar de ella. ¿Y de ellas? No hay otras mujeres. Todos tenemos secretos que nadie debería conocer. Su hermano le necesita. Pensaba que usted también. Mi hermano es todo lo que tengo. Sabe lo que te pasa a ti, que eres igual que yo. José necesita un entorno de estabilidad emocional. Usted no es nadie para alejarme de él. Sí, sí lo soy. ¿Alguna vez has tenido sexo con una desconocida? Todo el que accede a ese club lleva su rostro oculto. Quiero a esta zorra fuera de esta empresa ya. Marco fue un infierno con ese hombre. No, tú no sabes lo que es el infierno. Esta empresa es tuya y mía. Que cada uno la dirija como le plazca. Eso es lo que quieres. No recuerdo nada de lo que pasó anoche. La organización se podía din Samuel Mountain. No, sí, va a la侍nda en familia. Es que llega un inf guitars para el mundo 오�irse para un kenn Benjamin. La acción de escena. Y rápida, la acción qu� la Strachata.